Amazon Games Studios acaba de anunciar oficialmente la fecha de salida del Tron and Liberty. Será el 17 de septiembre y encima antes viene una beta abierta de 6 días de duración. Tenemos los detalles de si se guardará la progresión luego de esa beta abierta para el lanzamiento, entre otras cosas en la brevedad, pero ahora chicos a disfrutar un poco de este hype que finalmente tenemos la fecha oficial de lanzamiento. Y miren cómo lo anunciaban. Long ago, the Star of Siliveth shattered. Its fragments spread across the land, granting immense power to a lucky few. But where there is light, there is also darkness. Malevolent forces have arisen, seeking to claim the power of the stars for themselves. You must harness this celestial power, fight back against the Archeum Legion, and free our world. Silesium is a vast, living, breathing open world with diverse environments to explore and deadly enemies to defeat. Shapeshift into legendary creatures to carry you through the air and over the waves. Push back against Silesium in tactical combat across a seamless world. Take up arms and join others as you fight alongside fellow guild members. As your skill grows, you'll unlock powerful new abilities. Adjust your fighting style to counter your enemies. Use ranged attacks to draw your enemies in. And swap to hard-hitting melee to finish them off. The Legion isn't the only enemy you'll need to fight. Battle other players in PvP dungeons. Player-controlled castle sieges. Open world combat. And conquest battles for territory. Gather your guild. Prepare for battle. And claim the throne. Now that we're at the hype, of course, we're going to go ahead and share the details of these 6 days of beta abierta que van a estar sucediendo del 18 al 23 de julio. Las preguntas frecuentes de la beta abierta de Tron & Liberty. La primera es, ¿cuándo será? La beta abierta de Tron & Liberty comenzará el 18 de julio a las 19 CEST, es decir, 17 UTC, y terminará el 23 de julio a la misma hora. Va a ser en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Asia-Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda, en PC Steam, PlayStation 5, Xbox Series X y S. ¿Cómo puedo participar de esta beta abierta de Tron & Liberty? Simplemente descargando la versión de Tron & Liberty Open Beta Test de la página de información del juego en las tiendas de PC Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. ¿En qué regiones estará disponible? Como recién mencionábamos, únicamente se podrá jugar esta beta en las regiones de Norteamérica, Europa, Sudamérica, Asia-Pacífico, que incluye Japón, Australia y Nueva Zelanda. ¿En qué idiomas estará disponible la beta abierta? En todos los idiomas estará disponible, inclusive Español España y Español Latinoamérica. ¿En qué plataforma se podrá jugar la beta abierta de Tron & Liberty? Recién lo decíamos, lo mismo será con Crossplay de PC, PlayStation y Xbox de última generación. ¿Conservaré en el juego la progresión que haga durante la beta abierta? No, el progreso realizado durante la beta no se trasladará al juego en el lanzamiento oficial. Hay un blog que acaba de subir Amazon también conjunto al comunicado del lanzamiento del Tron & Liberty este 17 de septiembre, que me parece bastante curioso. Es un poco largo y no lo voy a narrar todo aquí, porque voy a dejarlo en la descripción en el enlace para que ustedes lo puedan leer en el caso de que quieran, pero la parte importante es cuando ellos dicen que están en armonía con Amazon Games Studios y NCSoft. Y en este caso hacen una suerte de alusión de que el juego recibirá modificaciones específicas para la versión global del juego. ¿Será parte que la monetización quizás viene modificada? ¿Será parte que algo en concreto en el juego viene modificado? Bueno, hay algo muy interesante en la página oficial de Amazon del Tron & Liberty que acaban de añadir que habla de que las mazmorras del mundo abierto serán peligrosas porque habrá otros jugadores. Aquellos que jugamos Tron & Liberty o siguen la información sabrán que el juego cuenta con en la vida real dos horas de día y 30 minutos en la vida real dentro del juego de noche. Durante la noche en los escenarios de las mazmorras del mundo abierto hay conflicto entre jugadores pero Amazon en la página menciona como si fuera persistente. ¿Será que han puesto persistente el PVP del mundo abierto en las mazmorras? Bueno, no lo sé. Suena bastante, bastante complejo de llevar a cabo algo así y muy polémico. Suena re divertido, sí, pero cuando lo plasmamos en la práctica lamentablemente termina siendo algo muy, pero muy abusado y esto no es bueno para el juego. Veremos realmente qué significa. Una vez más estamos en algunas incertidumbres que probablemente pronto se logren solventar pero abren nuevas preguntas, abren nuevas curiosidades de lo que vayan a modificar en Tron & Liberty para la versión global del juego. ¿A vos qué te parece honestamente todo esto? ¿Estás hypeado? ¿Te motivaste? ¿Volviste a subirla con toda? Bueno, dejame un comentario como siempre para ayudar a los abrimos de YouTube. No te olvides de picarle al like. Suscribirte al canal, por supuesto, si no estás suscrito todavía que vamos a traer un montón de información del Tron & Liberty como siempre lo hemos hecho y claro, vamos a estar preparando un par de cositas muy interesantes para la beta abierta y posteriormente para el lanzamiento. Esto, sin lugar a dudas, es un momento para estar disfrutando así que seguramente esta noche nos estamos viendo en el directo para desglosar toda la información y pasarla a pleno juntos. Bye.